Clases de Acordeón Hola mis amigos, bienvenidos a la nueva clase de acordeón Quem me llaman hoy la parte del mundo En la cuestión de las series de acordeón La línea de las seteas La música de California ¡Gracias! 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 Muy bien, en primera parte del tema, en el tono de Re Mayor Marcamos el acorde de Re Mayor, ponemos la tecla Re Pa Sostenido La y Re Y el tema comienza Pulsamos Tres veces en Fa Sostenido Sol La Nos quedamos un tiempito y ahora hacemos Sol Fa Sostenido Mi Pasostenido Sol Re Y pulso Pasostenido y Re Y ahora Re Mi Dos veces en Fa Mi, Fa, Mi, Fa Y termino en Mi Ahora Arrastro Mi, Fa Sostenido Sol Pero rápido Ahora Fa Sostenido, Sol Fa Sostenido, Sol Y termino En Fa Sostenido y Re Y quedaría Y Y repite todo de vuelta, una segunda vez Le damos un poquito más de ritmo Otra vez Otra vez Y en la segunda parte Y en la segunda parte Pulsamos Fa Sostenido, La Fa Sostenido, Sol Fa Sostenido, Sol Fa Sostenido, La Y ahora Y ahora pulso Sol Mordiendo con Fa Sostenido Pulso Sol Mordiendo con esta que es Fa Sostenido Re Fa Sostenido y Re Fa Sostenido Fa Sostenido, La 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 Fa Sostenido, La, La Fa sostenido Sol Sol Fa sostenido La Sol Re Y dos veces en fa sostenido y re Y dos veces Para terminar el tema Cuando hago Fa sostenido La Pulse La Y hago Re Y Si dos veces Do sostenido Y La dos veces Si y Sol dos veces La y fa sostenido dos veces Sol y Mi dos veces Fa sostenido y re Para los bajos Posicionamos los dedos en los bajos de Re Acorde Mayor Arriba está su dominante Que es La Mayor Re Mayor También va a pasar En vez de Re Mayor Va a pasar a Re menor Serían los acuerdes que vamos a utilizar Posicionamos en Re 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 menor La Re La Re Re menor Re Re mayor Re mayor La Re Ya Re Re La Re y Re Entonces esa parte Que la hacemos más alto Tengo que contestar Esa sería una forma Y si no podemos hacer Llega un poquito más de práctica Pero podemos hacerlo Haciendo Acá nos bajo Pulso Re Fa sostenido Y La Y después cuando cambia Hacemos La Do sostenido Mi Continuamos Cuando termine esta parte Vuelve 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 La La Vuelve ¡Gracias! ¡Gracias! y termina 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 va a ir a la y re ahora vamos al acorde de re mayor y ese sería el fin de este tema si te gustó el video dale click al botoncito me gusta, no te olvides de suscribirte a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que subo un nuevo video se hace el primero en enterarte, acuérdate que subo videos todas las semanas, en el cuadrito acá abajo podes escribirnos un comentario o una sugerencia compartir este video para que juntos seamos una gran familia, contactame en las redes sociales como Miguel con ahora, en Facebook Twitter e Instagram, nos vemos en el próximo video hasta la próxima, chau chau y 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